Mello, José, Little King Tengo pintura de tus labios La que anoche quedo en mi ropa Y aún sigo recordando Lo que me dijiste en la alcoba Que está con él pero no quiere Porque no siente cuando él te toca Que solo crees con su dinero Tu mayor placer mami compra Y porque vives engañándote Y fingiéndole que es amor Porque vives engañándote Si le haces daño a tu corazón Y porque vives engañándote Y fingiéndole que es amor Porque vives engañándote Si le haces daño a tu corazón Miente cuando lo tienes al frente En tus ojos puedo ver de lejos Que tú no lo quieres Porque tus notores no te ponen una sonrisa Y quieres comprártelo con una visa Paseando por centro comercial y tienda Pero llegada casi te sientes vacía Así que mami no te engañe Y ya deja esa falsa Dejemos ya la apariencia Si en verdad tú no lo amas Así que mami no te engañe Y ya deja esa falsa Dejemos ya la apariencia Si en verdad tú no lo amas Y porque sigues engañándote Y fingiéndole que es amor Porque vives engañándote Si le haces daño a tu corazón Y porque vives engañándote Y fingiéndole que es amor Porque vives engañándote Si le haces daño a tu corazón Si le haces daño a tu corazón Si le haces daño a tu corazón Tengo pintura de tus labios La que no chequeo de mi ropa Y aún sigo recordando Lo que me dijiste en la alcoba Y porque sigues engañándote Y fingiéndole que es amor Porque sigues engañándote Si le haces daño a tu corazón Y porque vives engañándote Y fingiéndole que es amor Porque vives engañándote Si le haces daño a tu corazón